El PSOE insiste en pedir la dimisión de Ángeles Muñoz por no haber dado las explicaciones que le demandaron sobre la legalidad del acto de campaña celebrado en 2002, que según una factura publicada a los medios de comunicación, habría sido sufragado por implicados en el caso Gürtel. Como las únicas facturas que nosotros tenemos y que son públicas son las facturas del señor Correa, financiando ilegalmente la campaña de la candidatura de Ángeles Muñoz del Partido Popular aquí en Marbella con José María Aznar, es la única que tenemos, con lo cual es la única que nos podemos creer porque el Partido Popular no muestra la otra factura. La factura que supuestamente tenían que haber pagado y que deducimos que no la han pagado porque no la enseñan y quien pagó esto es la factura que tenemos todos los que es público. Nosotros hoy aquí en Marbella, en la puerta del Palacio de Congreso, que fue testigo de ese acto sufragado, sufragado por la trama Gürtel, pedimos la inmediata dimisión de la señora Muñoz. Si la señora Muñoz no ha demostrado que este acto se pagó legalmente por parte del Partido Popular, está admitiendo de que el mismo fue sufragado por una trama de corrupción como es la trama Gürtel. Los socialistas quieren saber quién alquiló el Palacio de Congresos en 2002 para ese evento.